Y los cazadores malos querían matar a Chita Venía Tarzan corriendo del brazo de su monita Y los cazadores malos querían matar a Chita Le pusieron una bomba donde la mona jugaba Pero Chita se salvó pues Tarzan así le gritaba Cuidado, cuidado, cuidado la bomba Chita Cuidado con la bomba Chita Cuidado, cuidado, cuidado la bomba Chita Cuidado con la bomba Chita Cuidado con la bomba Chita Cuidado con la bomba Chita Le pusieron otra bomba mientras se dormía Chita Tarzan que se daba cuenta quiso apagar la mechita Y un salto cayó sentado por poco no se mató Tarzan se quemó los huesos porque la bomba explotó Cuidado, cuidado, cuidado la bomba Chita Cuidado con la bomba Chita Cuidado, cuidado, cuidado la bomba Chita Cuidado con la bomba Chita 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 Gracias por ver el video.